Aunque te enamores, otra vez mi vida Aunque tengas todo, aunque seas feliz Aunque te enamores y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor Que querrás tú saber de mí Nada más Siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré En tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón viviré Y en tu corazón viviré Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás Que te amé Y no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás